Buenos días, a una semana de la Marathon Trail venimos a preparar un poquito del recorrido, ya tenemos habitamiento, Ale preparado y bueno hace un día espectacular, han bajado ya 3 o 4 horas de temperatura en un par de días y mirad estamos en schools, si os recordaréis, a ver si me acudió os pongo ahí un fragmento del ultra. ¡Vaya crack! ¡Muy bien tío! ¡Muy bien máquina! ¡Aguanta el tiro que vas cuarto! Aquí tenemos el segundo clasificado del ultra trail, 85 kilómetros de Ibiza 2017 Julio Fay, lo tenemos aquí en vivo y en directo, ¡Vamos coño, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale va! ¡Vamos! Y voy entre los dos, Jordán Capetuchesca y Yurio Mañasco. Perdón. En una buena, os recuerdo que eres la segunda clasificada en Géminas Categorías, 46 kilómetros, que son cuatro, que es normal, y eres el tercer clasificado del ultra trail de los 85, que es normal, lógico, nunca son exactamente obligables porque es cuestión de que se quede ahora mucho rato quieto. Averemos las chicas como las miran, solo no hemos sido las de las mujeres, ya no hay que decir maravistas, las mujeres tienen corredores de tallas. Es una marca de 10 horas y 4 minutos. Por aquí es donde tenemos la Sevilla y aquí es donde saldremos la próxima semana, así que vamos a pasar por una de las subidas más duras que hay en la isla, o eso creo yo, que es Cala Yentrisca, y también una subida muy bonita de camino y de fondo es vedrá donde hay unos fotones brutales. Voy a hacernos algún fotón allí. Bueno, vamos al lío que ya tenemos habitamiento. Chau. 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 Música Bueno, vamos, llegamos a la subida más dura de toda la isla Patrocinado por Cookies Mini Música 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 Si no hay luz No hay luz No hay luz ¡Gabrón, tío! A ver que sale ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gabrón! 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 ¡Gabrón, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!